¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que te parta un pastel! ¡Mira brazos de té! ¡Que te prendan velitas! ¡Y te llenen de amor! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos vuelva a cumplir! ¡Que nos diga tu tiempo! ¡Hace el año 10.000! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todo con las palmas! ¡Todo con las palmas! ¡Ese! 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 Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Fabricio. Cumpleaños feliz, es tu día y por eso es especial, tus amigos vendrán a celebrar, es tu cumple y por eso estamos aquí, que los cumplas muy feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Fabricio, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, 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 cumpleaños feliz, te